¿Qué es la mascarilla quirúrgica? En cambio, las mascarillas FFP2 y FFP3 estaríamos evitando que se propague y además que no nos contagiemos. La mascarilla FFP2 tiene una fiabilidad de un 95% y la FFP3 tiene una eficacia de un 99,9%. No se puede ni lavar, ni mojar ni desinfectar. Una vez utilizadas las 8 horas se desecharía. Además, en la farmacia tenemos higiénicas reutilizables y mascarillas higiénicas no reutilizables. Para cualquier duda o consulta estamos en la farmacia. Un saludo.